Este es un esquema de un juego de embrague. El embrague es el eslabón entre el motor y el cambio. Se puede decir brevemente que cuando el embrague está acoplado, todo el torque y la potencia generados por el motor se transfieren para el cambio, y de ahí para las ruedas en el caso de que haya alguna marcha engranada. Cuando el embrague se desacopla, o sea, cuando se acciona el pedal del embrague, el plato limpiará el disco y se interrumpe toda la cadena de movimientos que viene del motor. Reparen que el disco ya no está más en contacto con las partes en movimiento, pues hay espacio entre el volante, el disco y el plato. Observen también que la paralización del disco no es inmediata, y que solo se completa después de aproximadamente 3 segundos. El cambio queda entonces paralizado, lo que hace posible el cambio de marchas. A pesar de todos los esfuerzos de Look, para garantizar el perfecto y durable funcionamiento de cada embrague de fábrica, es necesario tomar algunos cuidados en el momento de colocarlo en el vehículo. Si no es así, pueden ocurrir diversos problemas y defectos que no tienen relación alguna con la calidad del producto, pero que pueden disminuir bastante su vida útil. Lo primero que hay que hacer es tener la seguridad de que el vehículo necesita realmente un embrague nuevo. Muchas veces la causa del problema está en los cables del embrague y en los rulemanes de goma. Por eso, verifique su estado antes de retirar el cambio. Después, siga cuidadosamente los siguientes pasos. Primero, verifique si el volante no tiene surcos ni desgastes pronunciados o si las piezas no presentan huellas de aceite o de grasa. Volantes en mal estado o sucios de grasa o de aceite causan patinada o trepidación. Si el volante necesita ser rectificado, siga las medidas de una pieza nueva. En caso de que haya aceite en el compartimento, es necesario verificar y sustituir también los retenes. Segundo, verifique si el ruleman o la guía del eje piloto están en buenas condiciones. Si el ruleman o la guía están en mal estado, pueden causar desde un simple ruido hasta la total imposibilidad de engranar las marchas. La falta de esa pieza puede también causar el desalineamiento y la destrucción del disco. Como puede ver en el esquema, incluso después de haber realizado el embrague y su función, y haberse liberado completamente el disco, la transmisión de los movimientos no fue interrumpida. El ruleman arrastra el eje primario, el cambio no se paraliza y no impide el engrane de las marchas. Tercero, verifique si la horquilla del embrague no presenta desgastes ni deformaciones. Verifique también si las guías de articulación no están desgastadas. Horquillas desgastadas en las áreas de contacto con el ruleman lo fuerzan contra la guía y provocan enorme fricción, dejando el pedal extremadamente pesado. Las horquillas desgastadas causan trepidaciones, dificultades en el engrane y averías en el plato, como desgaste de las lengüetas y del anillo interno. Gracias por ver el video.